De noviembre a la fecha, los trabajadores del mar solo pudieron pescar durante 15 días cuando cesaban los efectos de los nortes, explica el presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán. Fueron tres factores muy importantes que nos afectaron. Lógicamente la pandemia, en un principio la gente no consumía, pues bueno, porque había la prevención de no salir, entonces bueno, los precios cayeron, el otro tema fue la baja producción que tenemos y ahorita bueno, para cerrar y empezar el año con estos eventos de norte que son prolongados. Este sector recibe una vez al año un apoyo económico del programa federal Bien Pesca. Los pescadores proponen se entregue de manera semestral. Se lo dan al pescador de manera, ahora sí, personal y ellos deciden en qué ocuparlo. Bien Pesca, es un programa de 7200 pesos que le dan a cada pescador. Nosotros como ni un otro estado en el país, tenemos esta cantidad de nortes y con estas intensidades, o sea, hay pocos días de trabajo y bueno, requerimos que el programa ese sea al menos dos veces al año. La baja producción pesquera en la región ha generado escasez de productos marinos en los mercados locales e incremento de los precios ante la oferta y la demanda. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias.